y el tema es jesús es nuestra paz juan veinte diecinueve al veintidós la versión que voy a leer es reina valera actualizada dos mil quince en qué contexto está esto ya han pasado tres días de la muerte de jesús y después resucita jesús y en ese contexto está aconteciendo la narrativa de juan veinte juan veinte está narrando algo tremendo entonces en el verso diecinueve quiero que te ubiques en esta historia por favor juan veinte diecinueve ubícate en esta historia voy a tratar de describir y de revelar y de narrar todo lo que el espíritu santo me ha mostrado en esta escritura para para entender lo que está hablando aquí verdad la biblia evangelio de juan veinte diecinueve al veintidós dice el verso diecinueve dice el verso diecinueve al anochecer de aquel día el primero de la semana y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos jesús entró se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes habiendo dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se regocijaron cuando vieron al señor entonces jesús les dijo otra vez paz a ustedes como me ha enviado el padre así también yo los envío a ustedes habiendo dicho esto sopló y les dijo reciban al espíritu santo qué narrativa tan impresionante la de el apóstol juan verdad él estaba ahí él estaba ahí junto con los demás verdad dice al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban en un lugar a puertas cerradas todos los discípulos de jesús que lo habían visto morir en la cruz ya lo habían metido a esa tumba y habían pasado tres días y exactamente al tercer día se está narrando este acontecimiento y ya era de noche en aquel día ya había pasado casi ese día el tercero y dice que era el primero de la semana o sea en los cálculos de la del calendario era domingo estaba amaneciendo para domingo por eso nos reunimos los domingos porque fue el día que el señor resucitó entonces dice aquí el primer día de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían porque había persecución ya habían matado al maestro y ellos estaban escuchando que iban ahora contra los discípulos de jesús dice que en medio de ellos se les apareció jesús y les dijo paz a ustedes estaban atribulados estaban llenos de miedo estaban llenos de temor intimidados porque las multitudes decían donde se escondieron esos seguidores de jesús donde están vamos por ellos porque también deben morir estaban llenos de miedo y jesús se les aparece resucitado esa es una escena muy muy impresionante siempre que leo este texto yo trato de imaginarme cómo es en un cuerpo glorificado en un cuerpo resucitado que se levantó de la tumba y se les aparece a ellos no como un fantasma sino como una persona de carne y hueso pero brillando con un cuerpo glorificado resucitado y les dice tengan paz estoy con ustedes tengan paz y habiendo dicho esto les mostró las manos y el costado para que vieran que era él verdad vieran que y cuando ellos lo vieron se regocijaron aquí faltaba uno saben quién era el que faltaba bueno el que ya el que se ahorcó verdad ese no iba a estar ahí ya estaba predestinado pero faltaba uno tomás más adelante cuando tú lees este texto le dicen a tomás vino el señor se nos presentó resucitado y él dice no puedo creerlo hasta que yo vea las heridas hasta que yo vea voy a creer de ahí la dichosa frase hasta no ver no creer eso dice el mundo verdad esa es una frase que que agarró el mundo hasta no ver no creer pues eso entonces ya no es fe pues si estoy viendo aquí el libro pues cuál fe pues ahí está no es fe el mundo se mueve así si lo veo lo creo el reino se mueve así si lo creo lo veo amén cuántos creen cuántos tienen fe dice entonces verso 21 entonces Jesús les dijo otra vez pasa a ustedes como me ha enviado el padre así también yo los envío a ustedes y habiendo dicho esto sopló y les dijo reciban al espíritu santo o reciban el espíritu santo en ese momento es el primer momento en que son impartidos del espíritu santo en otro momento fue en el aposento alto en hechos dos cuando viene sobre de ellos empiezan a hablar lenguas e inicia la iglesia verdad en ese fundamento del espíritu pero esta es la primera vez que les es impartido el espíritu santo cuando Jesús ya ha resucitado la paz el anhelo de la mayoría de las personas todos están buscando paz todos están buscando esa paz algunos no saben que la están buscando pero no quisieran estar en problemas algunos no saben que la están buscando pero no quisieran estar en ese temor en ese miedo que ocasionan las cosas de la vida viven con un miedo terrible viven con una intimidación terrible de las cosas que si viene una crisis que si vienen más huracanes que si la enfermedad que si la pandemia ya pasó la pandemia que si todas esas cosas me explico nos nos pueden estar moviendo nos pueden estar moviendo y no tenemos paz nos roban la paz hay cosas que me roban la paz yo no te voy a decir oye el pastor mira ese es como un temple de acero no superman no existe la verdad es que hay cosas que me roban la paz soy tan tan una persona como tú no hay mucha diferencia no hay diferencia tengo mis luchas tengo mis asegúnes decía mi abuela o sea esta área para algunos las áreas donde yo soy débil o hay debilidad para algunos dicen con qué poca agua te estás ahogando mijo verdad pero no saben lo que yo vivo hasta que soy libre amén todo mundo busca la paz el mundo tiene su propio concepto de paz pero realmente qué significa paz la palabra que está usando aquí Jesús shalom paz significa 17 cosas fundamentalmente por eso es que los judíos se saludan shalom se están deseando el shalom de Dios o sea lo que está diciendo Jesús cuando está con sus discípulos no les está diciendo hay tranquilos ya cálmense miren no tengan miedo no les está dando algo más les está impartiendo el reino el reino no consiste en cosas materiales sino en justicia paz y gozo por medio del espíritu santo entonces aquí está diciendo viene el reino de Dios a sus corazones para darles paz cuántos necesitan eso que fluya todo el tiempo paz en sus corazones paz paz con zeta la palabra shalom que está usando Jesús aquí significa plenitud sanidad estar completo integridad estabilidad provisión la palabra paz aparece más de 400 veces en la biblia es algo que ocupa el lugar central en la voluntad de Dios es una estrategia de las tinieblas para amedrentar para intimidar para quitar el enfoque de las personas y de los hijos de Dios para distraer las personas piensan que si se dedican a trabajar mucho 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 y hacer mucho dinero tendrán paz encontrarán paz y no estoy en contra de trabajar y ser efectivos no al contrario los hijos de Dios tienen que ser los más productivos tienen que ser los más excelentes en lo que hacen esa es la manera de pensar del reino sé excelente en tu trabajo haz lo mejor posible en tu trabajo que sea resaltado tu trabajo porque eres un hijo de Dios porque vas a glorificar al padre no estamos hablando de no trabajar no estamos hablando de no hacer bien las cosas tienes que ser el mejor estudiante porque tienes un padre sabio inteligente la parte de tus padres naturales entonces la palabra paz es muy importante y todos buscamos esa paz y Dios nos está diciendo en su palabra que esa paz está disponible aunque vengan las dificultades aunque vengan los problemas la paz está disponible Dios está buscando restaurar nuestra relación con él y para que se restaure la relación con él necesitamos estar en un estado de paz en un estado de una fe profunda en donde entendemos que nos pueden estar amenazando muchas cosas nos amenazan muchas cosas pueden estarse levantando muchas cosas gritándonos de frente quiero destruirte voy a acabar contigo sabes cuántas veces me dijo eso el satanás muchas veces en sueños a través de personas endemoniadas y me decían voy a acabar contigo te voy a matar te voy a enviar esta enfermedad para matarte y lo único que me daba paz era entrar en su presencia entrar en su palabra sentir el abrazo de Dios y entrar en una convicción firme de que el enemigo solamente está para mentir solamente está para intimidarte recuerdo que en la primaria iba en una primaria de esas primarias que los rezagados van verdad aunque yo estaba en la edad correcta para esa primaria pero en mi salón en el sexto me acuerdo muy bien había un chico que me llevaba como 30 centímetros más de altura y estaba grandote y le gustaban las luchas y se ponía a practicar con nosotros no nos gustaba pero nos agarraba y mira y nos aventaba y entonces un día yo dije ya no y que me pongo la máscara del blue demo no y dije ya no ya basta de intimidaciones basta y me le enfrenté y se me quedaba viendo que le pasa este enano no y le dije tú me vuelves a tocar y no no te la vas a acabar conmigo y entonces se me deja venir y solo le tiré uno no sé cómo fue eso desde ahí me hice popular entre la tropa y le tiré uno exactamente en medio de la nariz así y yo entiendo que ahí dios me fortaleció aunque todavía no sabía de eso verdad y el chico nada más y se fue para atrás y como tabla cayó y tardó un rato en recuperarse se noqueó totalmente a partir de ahí me dejó en paz y sabes yo recordaba cuando estaba escribiendo este mensaje yo estaba recordando esa escena no sé tenía 11 12 años estaba yo en sexto de primaria y era un flaco chaparro imagínate nada más contra un gran dolor y entonces el señor me dijo te acuerdas de esa escena si me acuerdo sabes si tú sigues tolerando que te siga intimidando el enemigo lo va a hacer hasta el final de tus días tienes que ponerle un alto tienes que pararte delante de ese gigante y tirarle el puñetazo estos malos hábitos no voy a seguir consecuentándolos y golpea la flojera y golpea el postergar las cosas y golpea todos los gigantes que se están levantando en tu vida golpea los fuerte con tu fe y comienza a hacer lo que es correcto amén si su presencia está en tu vida tienes paz si no está en tu vida no tienes paz un una característica una señal verdad de que dios está contigo él está ahí pero no percibe su presencia si no tienes paz si no hay paz entonces no estoy entendiendo que dios está conmigo no puedo percibirlo estoy poniendo mi mirada en el problema en la situación en la circunstancia en la persona que me está intimidando golpea lo sal de la zona de estancamiento sal de la zona de temor mira cuando enseñamos estos de los ciclos de la vida y cuando enseñamos tenemos tenemos ese tiempo para enseñarlos próximamente otra vez tendremos esas enseñanzas hay una zona cuando tú sales de la zona de estancamiento que al principio era una zona de confort lograste algo que padre que bonito pero luego se volvió una zona de estancamiento y para salir de ahí estaba muy complicado y cuando tú tomas la decisión lo primero que vas a enfrentar es una zona de miedo porque está saliendo de ahí y el miedo te impide salir el miedo te impide salir y cuando rebasas la zona de miedo del otro lado del temor está la victoria del otro lado del miedo está el triunfo y cristo está contigo en todo el proceso y cada uno de nosotros yo no puedo pasar por ti esas zonas de temor no las puedo pasar pero el señor sí yo sólo te puedo enseñar yo sólo puedo orar por ti te puedo poner las manos y que el espíritu santo te impacte y te fortalezca pero quien tiene que pasar esa zona eres tú no puedo creer por ti cada quien tiene su propia fe cada quien tiene que hacerlo pero yo estaré contigo y el señor pasa el proceso amén estamos hablando de la paz que da jesús necesitamos tener paz en tres dimensiones paz con dios paz con nosotros mismos y paz con todos los demás cómo estás contigo mismo contigo misma estás en paz o te caes mal todavía yo me caía mal a poco pastor si usted re buena onda me caía mal por qué porque cometí errores porque había malos hábitos que no quería salir de ahí no podía y yo me caía mal no estaba en paz conmigo no estaba en paz con dios y no estaba en paz con los demás cuántos están enojados con alguien cuántos tienen rencor con alguien estás así pero enojado por qué me hizo esto o aquello no hay paz así que paz cuando yo me empiezo a profundizar en el significado y lo que hace dios al al establecer su paz en nosotros es que él toma todo lo que estaba quebrado lo que se había perdido y lo sana lo prospera lo renueva lo restaura edifica nuevamente toma todo lo que estaba en mil pedazos lo que la tristeza y la tragedia dejó en esa persona y comienza a armar algo nuevo y comienza a edificar algo nuevo y lo restaura y lo hace nuevo y lo edifica y lo hace efectivo y entonces tienes paz amén y él tuvo que reparar varias cosas que estaban en mil pedazos en mi vida y las reparó y yo me sentía víctima porque decía como un niño de esa edad tuvo que pasar todas esas cosas toda esa violencia porque tuve que pasar todo eso y le reclamaba a dios y un día dios me dijo hey te voy a reparar estás muy quebrado escuchar la voz de dios escuchar su palabra creer en su palabra produce fruto de paz la paz es uno de los frutos que el espíritu santo produce en tu vida cada vez que tú crees su palabra cada vez que entras en su palabra caminas en su palabra jesús dijo si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres tendrás paz una señal del reino de dios en tu vida es que tienes paz los problemas seguirán viniendo situaciones circunstancias te enfrentaremos nuestros niños pequeños nos preocupan queremos todo lo mejor para ellos si dios nos pudiera dar una burbuja de escudo protector la pediríamos y le diríamos señor aquí está la burbuja váyase a la escuela y se irían rodando en su burbuja y no les pasaría nada pero eso no sé en qué caricatura sale pero eso no es así que nosotros necesitamos orar por ellos todos los días bendecir sus vidas todos los días declarar sobre de ellos todos los días expresarles la sabiduría y el amor de dios todos los días enseñarles fe todos los días amén sabes si tú escuchas su palabra y escuchas al espíritu santo va a haber fruto de paz pero si tú escuchas el fracaso la escasez la enfermedad el síntoma esas te amenazan y te roban la paz en medio de cualquier situación y de cualquier crisis escúchalo a él y viene la paz isaías 41 10 isaías 41 10 nueva traducción mi bien alguien está aprendiendo algo hoy estamos aprendiendo juntos verdad a veces hemos tenido que pasar mi esposa y yo por el valle de la sombra de los desafíos y permanecer en paz y decir no sé cómo va a suceder esto no sé cómo le vas a hacer señor pero tenemos paz confiamos en ti isaías 41 10 mira tengo la versión nueva traducción viviente te voy a leer lo que dice esta versión no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa qué palabra no tengas miedo dile al que está a tu lado no tengas miedo porque yo estoy contigo porque yo estoy contigo y no te desalientes porque yo soy tu dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa así que si nosotros confiamos en la palabra del señor estaremos seguros y sabes cuando viene la paz tú piensas mejor cuando viene la paz hay algo de la mente de cristo que empieza a fluir verdad la mente de cristo se manifiesta en cinco cosas muy importantes no hay tiempo de explicar todas pero una de ellas es la creatividad y entonces viene la creatividad del espíritu santo y te dice hazle de esta manera ¿cómo no lo pensé antes? pues no porque una bola de temores y de pensamientos ocupaban tu mente no tenías paz necesitabas esa paz para tomar decisiones entonces cuando viene su paz él te pone en clara la perspectiva del problema de la crisis y te dice hazle de esta forma amén aún cuando nuestros chiquitines están enfermos él te dice hazle de esta forma cuídalos de esta manera se van a recuperar rápido cuídalos de esta forma tenemos paz no tengas miedo quiero leer otra vez este versículo no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa amén así es que no escuches al miedo él te va a desalentar afírmate en el señor isaías 55 10 ¿me das 10 minutos? ¿sí? isaías 55 10 del 10 al 13 la versión reina valera contemporánea es la que voy a leer este texto lo conocen todos o la mayoría ¿cuál es el mensaje de este día? ¿cuál es el mensaje de este día? jesucristo es nuestra paz confiemos en él estábamos cantando llévanos más profundo confiemos en él jesús resucitó jesús resucitó me decía una persona yo no creo que jesús haya resucitado y entonces yo le dije pero si crees que los muertos van a venir a comerse lo que pusiste en la ofrenda pero no crees que jesús resucitó ah bueno sí es que son dos cosas diferentes así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá isaías 55 10 así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir con lo que dan semilla al que siembra y pan al que come o para el que come así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mi vacía sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié verso 12 ustedes saldrán con alegría y volverán en paz los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán 13 en lugar de zarzas crecerán cipreses y en lugar de ortigas crecerán arrayanes esto dará lustre al nombre del señor será una señal eterna que durará para siempre dice que su palabra producirá eso y que atraveserá atraveser atraveserás este los caminos dice aquí donde la la creación va a manifestar que esa gloria está contigo la palabra de dios es enviada para que produzca algo nuevo en ti es como una semilla si tú la recibes hoy y cada vez que nos reunimos y cada vez que escuchas la palabra de dios y cada vez que lees la biblia y cada vez que oras y el espíritu santo te revela nuevas cosas son semillas que entran en tu espíritu y cuando tú comienzas a creer en ellas y las practicas entonces se producen frutos impresionantes la palabra de dios es enviada para que produzca algo nuevo es eficaz y dice aquí que en vez de la zarza crecerán cipreses mira la zarza es un arbusto que crece en el mediterráneo con una gran capacidad de crecimiento desarrolla numerosas ramas curvas y espinosas y es capaz de tapar todo un camino crece y se expande al otro camino y cierra el camino y es una planta espinosa causa irritación dice en tus caminos no habrá más zarzas en tus caminos no habrá más días espinosos no habrá más días que te causen irritación y te queden así y te quedes así no habrá más días sino que cambiará eso ¿verdad? dios está diciendo que los arbustos espinosos en tu vida serán cambiados su palabra tiene el poder de cambiar la semilla en vez de semillas de plantas espinosas de plantas tóxicas de plantas que estén ahogando tu vida serán quitadas y la palabra de dios será sembrada en tu vida para que dé fruto abundante si preces dice aquí entonces su palabra tiene el poder de cambiar la semilla el diablo sembró semilla de temor el diablo sembró semillas de intimidación ¿verdad? estábamos amedrentados por él estábamos como oprimidos porque esa semilla sembró el diablo pero ahora dice el señor vengo con mi palabra voy a quitar toda esa semilla mala y voy a sembrar buena semilla ya no habrá más zarza en lugar de zarza habrá ciprés la zarza ya no va a ahogar más tu vida dale gracias señor su palabra su palabra cambia la naturaleza de la semilla que producirá cosecha de paz en tu vida el ciprés es una planta ¿verdad? con muchos beneficios se extrae aceite de ahí son es una planta medicinal trae salud para para el el sistema respiratorio controla el dolor antibacterial el ciprés tiene cuando empecé a leer acerca de los cipreses que se dan en el mediterráneo dije wow es una planta que que creó Dios con tantas propiedades lo que está diciendo la Biblia que se va a quitar la planta mala y se pondrá una planta buena en tu vida crece como un árbol es de buen parecer tiene un buen olor y tiene propiedades medicinales de mucho beneficio y lo que nos está diciendo aquí Isaías es que su palabra cambiará del dolor de la zarza lo que ahogaba en tu vida por una vida sana transformada en libertad y llena de paz a pesar de que haya tormentas a pesar de que estés pasando por una situación difícil no te quitarán la paz y luego dice la ortiga ¿verdad? y la ortiga será quitada también la ortiga es una planta que tiene en todos sus troncos como terciopelo como pelitos ¿verdad? y eso causa urticaria liberan una sustancia alcalina que produce mucha comezón cuando tú agarras una ortiga cuidado ahí vas a tardar semanas en que tu piel se vuelva a restaurar es una planta que produce mucha irritación en la piel y mucho dolor y Dios dice que su palabra cambiará el dolor por el cual has estado viviendo y lo que te ha causado la irritación en tu vida Dios está diciendo que cambiará la semilla que ha traído dolores y quebrantos a tu vida y traerá una semilla donde crecerá el arrayán el arrayán es otra planta medicinal es otra planta que posee propiedades balsámicas antisépticas es buena para el sistema inmunológico wow es sabio Dios y si hayas ni modo que él fuera botánico o científico o algo así por el estilo vamos a poner este ejemplo de el arrayán y del ciprés que son buenas plantas él no sabe nada de eso sencillamente está recibiendo una revelación profética y la está escribiendo aquí para que nosotros podamos escucharla y podamos tener un mensaje de parte del Espíritu Santo ¿sabes dónde se cumplió todo eso? su palabra ¿pero qué dice su palabra? su palabra dice los voy a salvar su palabra dice yo vendré y estaré entre ustedes su palabra dice mandaré mi reino vendrá el salvador a sus vidas toda esta palabra se cumple en Jesús él es nuestra paz amén el arrayán en la Biblia es un símbolo de generosidad de Dios y de la paz y el gozo Dios traerá paz a tu vida ahora quiero que tomes tu mano derecha y la pongas aquí en tu pecho ¿ya? ¿lo pusiste? bueno allá adentro está tu espíritu cuando naciste de nuevo Dios puso paz su reino está ahí adentro allá hay paz deja de escuchar al enemigo deja de escuchar lo negativo y mantente en paz tus cosechas serán mejores que nunca amén terminamos con Juan 14 26 Juan 14 26 un minuto y ya terminamos pero es importante leer este versículo voy a leer la nueva Biblia viva Juan 14 26 dice Jesús está hablando Jesús aquí con sus discípulos el contexto es que les está diciendo ya me voy tengo que irme seré crucificado pero les está dando una palabra maravillosa una promesa y les está diciendo el verso 26 pero el consolador el Espíritu Santo vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho les dejo la paz les doy mi paz pero no se las doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni tengan miedo así que el Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros recibimos esa paz no tengan miedo Jesús viene otra vez a firmarnos en esta verdad y decir les dejo la paz la paz que da el mundo es temporal la paz que da el mundo cuando todo va bien pues tengo cierta paz cuando los negocios van bien y hay dinero en la cuenta tengo paz cuando esa cuenta empieza a irse para abajo como que la paz empieza a tambalear no es como la da el mundo dice Jesús ¿cuántos tienen bien su cuenta? no me digan pero cuando la cuenta empieza a ir para abajo para abajo para abajo como que como que la sangre se te va para abajo también ¿verdad? y empiezas a temblar y dices ¿cómo? y vienen los gastos y ¿qué vamos a hacer? pierdes tu paz porque aquí dice que la paz que da el mundo es temporal y Jesús no da esa clase de paz Él da una paz que en medio de cualquier situación que atravieses no la perderás amén y es el Espíritu precioso el Espíritu santo maravilloso Él es enviado por el Padre Él nos revela todo lo de Jesús Él nos afirma en su palabra Él nos afirma todas las cosas que hoy hemos hablado y Él nos hace andar confiados así que quiero orar por ti en este día porque el Padre no quiere que que andes en esta vida sin paz ¿cuántos necesitaron de esta paz en la semana? pero ya la tienes está acá adentro ¿verdad? el Padre no quiere que estemos en confusión llenos de miedo llenos de dudas y por eso nos da su paz y claro si tú cometiste un error y estás enfrentando las consecuencias corrige Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad pero si no hay arrepentimiento y si no corrijo mis pasos la paz no va a estar ahí conmigo me voy a sentir ¿verdad? lleno de temores así que dejemos de escuchar al enemigo y escucha al Señor amén ¿verdad? lleno de temores Gracias.